Primera escalera, no, la verdad que una lástima, una lástima porque creo que tuvimos las situaciones, quizá por momentos jugando bien, por momentos yendo con ganas, y bueno, lamentablemente no pudimos meter el gol, ellos llegan en una contra, justo Jorge cuando me toca entrar me dijo, tenga cuidado con esta jugada, bueno, justo pasa eso, y bueno, después lo sumo a buscar y por suerte llegamos al gol. Bueno, ¿el penal cómo era esto? ¿El Ramírez ese que fue un penal? Sí, sí, le pegan la mano, si no el árbitro me dijo a mí que le había pegado, me dice, la veo que le pega, pero para mí no hay intención, pero bueno, eso depende a veces del árbitro y de cómo lo vea, y bueno, últimamente, creo que desde que estoy acá, pocas veces te ayudan o cobran lo que tienes que cobrar, pero bueno, es algo que no lo teníamos que haber ganado nosotros antes, más allá de que era una jugada importante, la cual creo que fue antes del gol, me parece, y hubiese sido bueno marcar ahí, pero bueno, creo que así todo es un resultado que no es el mejor, pero nosotros tranquilamente podemos ganar ahí en Perú, porque tampoco es que nos metieron dos o tres goles, un uno a uno, nosotros un uno a cero pasás, y es bueno para ir a buscarlo, porque a veces quizás ganando o empatando lo esperás y te termina yendo peor. ¿Y la jugada de tu multa de la marida pasó algo o quedaba ahí nomás? Sí, no, le metí, porque me pegó y fui y se la puse. Después me hice boludo, pero sí, sí, porque me había pegado una piña sin pelota, y bueno, me hice calentar. ¿Pensás que la reiteración de falta que tuvo Universitario hubiera cambiado un poco también la condición del partido? Creo que sí, creo que hubiese venido bien alguna amarilla, hubo un par de faltas fuertes, las cuales podría haber sancionado con tarjeta, porque a veces en esta clase de partido tenés que ir calmando alguna jugada con tarjeta, porque si no, termina como terminó en esa jugada de la piña. Entonces creo que el árbitro está para eso, para corregir. ¿Cómo me termina sacando amarilla a mí? Por nada, porque él no vio nada. Entonces a veces hay que sacar en la jugada que tiene que sacar. Bien, muchas gracias.